Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Definitivamente seguimos los procesos. Ustedes saben que son procesos que llevan tiempo. Continuamos en la etapa de investigación, que es lo que, insisto, seguimos en el tema tanto la Contraloría al interior como la Fiscalía, como también los despachos que han sido contratados para llevar el caso. Desde el primer momento que nos enteramos de todas estas situaciones, pues estamos siguiendo los procesos. Sí, sí, estamos en los procesos. Sí se han ido presentando las denuncias porque los casos son diferentes. Entonces siguen procesos diferentes, tanto penalmente como mercantilmente. y estamos atendiendo las observaciones o más bien las recomendaciones que nos indican los mismos despachos para estos procesos. Pero definitivamente las denuncias se están presentando en el momento que se pueden presentar de conformidad con las investigaciones y el avance. Ahorita nosotros hemos presentado dos, como bien dicen, que son las denuncias para que lleguemos pues hasta al fondo en las investigaciones, en los procesos y estamos en ese avance. ¿Hay posibilidad de recuperar el dinero o solamente se está haciendo sanción para...? Yo creo que hay aquí diferentes opciones. No me atrevería yo a... ahorita no puedo por las mismas investigaciones. Pero no, definitivamente se está haciendo todo lo posible para recuperar el patrimonio de la institución en ese contexto. Yo no podría decir si hay un porcentaje, si al final no se podrá o sí, porque pues lleva un proceso largo y que tenemos que ir informando en el momento que ya se vaya resolviendo. No, el fideicomiso de pensiones y jubilaciones nunca fue, no se utilizaron recursos de ese fideicomiso y bueno, de cualquier manera pues estaremos también informando, porque ese incluso lo maneja pues el comité designado institucionalmente para eso.